Estamos con la Presidenta de la Junta Parroquial de Camarones, Anglia Carranza. ¿Se están ejecutando algunos trabajos actualmente? Sí, actualmente nosotros estamos trabajando en la limpieza del acceso a la parroquia de Camarones con maquinaria de la Prefectura de Esmeralda. Igualmente también estamos en el sector de la cuenca del río Colope, estamos en el sector de Tarruque y Diamante, trabajando, ejecutando ya proyectos de desplazificación que han sido ya aprobados en este año. Nosotros, gracias a Dios y a la buena gestión de esta administración, nuestros compañeros vocales hemos logrado conseguir 12 proyectos eléctricos. Para nosotros es un gran logro porque estos proyectos habían estado más de 10, 20 años allí rezagados y nosotros hemos coordinado y trabajado de la mano con Senel Esmeralda y agradeciendo también la intervención del Gobierno Nacional en nuestros territorios en el sector eléctrico. También tenemos a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas lo que es el mantenimiento por resultado de la Llega de Calderón. La Llega de San Mateo también se está considerando un muro de protección donde en su momento dejó Copeca hacia Achilubito. Achilubito es un sector donde estamos perdiendo un poco la mesa de la vía y el mar está perjudicando. ¿Qué se va a hacer ahí en ese aspecto? Allí se va a hacer un muro de protección. Justamente vamos a presentar el día de hoy un documento a la señora gobernadora para tener una reunión de trabajo porque la constructora Alvarado ha paralizado los trabajos allí. Entonces nosotros vamos a presionar y a mantener una conversación para que ella coordine. ¿Por qué ha paralizado los trabajos? La verdad es que no sabemos por qué se ha paralizado, por eso vamos a tener esa reunión porque nosotros en meses anteriores nos reunimos y se quedó a empezar a hacer por lo menos unos 100 metros. No se ha logrado concretar ese trabajo y si bien es cierto que estamos ya iniciando la etapa de verano y es oportuno trabajar en este momento. Como ya le indiqué, vamos a presentar un escrito a la gobernadora y a través de la gobernación vamos a unir al Ministerio de Transporte, a la fiscalización, a la constructora Alvarado para ver cuándo se arranca con el muro de protección a la altura de Achilubito, una obra que no solamente va a proteger la vía, sino todo el sistema eléctrico, el agua potable. Es urgente y no solamente Camarón se beneficia, sino toda la zona norte. O sea, nosotros estamos pidiendo esa obra súper importante y que ya está aprobada, no es que no hay recurso, eso está considerado dentro del mantenimiento por resultado y que lo vamos a seguir insistiendo para que lo que está en los plegos del contrato, pues se cumpla. En el tema eléctrico que usted hablaba inicialmente, ¿se está trabajando o está por terminarse la obra? Bueno, en el proyecto de Tarruque, en esta semana que pasó estuvimos con los ingenieros contratistas y con la comunidad realizando los huecos donde van a ir colocados los postes. En los próximos días ya se van a llevar los postes y lo que es, asimismo el tema de los medidores, asimismo el tema de los transformadores y también el alumbrado público en diferentes áreas estratégicas. Entonces ese es un trabajo que como gestión nosotros lo hemos realizado y que vamos a seguir insistiendo porque Camarones en esta administración, como le dije, son 12 proyectos eléctricos que hemos logrado y para nosotros es una gran satisfacción porque no vamos a dejar un legado de trabajo porque no solamente estamos de manera provisional, sino que vamos a dejar historia marcada en cada uno de esos recintos donde no había antes de electricidad y ahora hay la oportunidad de vivir en mejores condiciones. ¿Con recursos propios qué obra se está ejecutando aquí? Con recursos propios nosotros vamos a ejecutar en este... Bueno, hemos realizado el mantenimiento del coliseo, también asimismo nosotros vamos a realizar en estos próximos meses vamos a hacer el cerramiento del cementerio de la parroquia. Eso también lo vamos a realizar, eso sí con recursos propios y de ahí estamos en convenios con la prefectura trabajando. Entonces de esa manera nosotros estamos colaborando, o sea, en los convenios se fijan las proporciones en dinero para poder trabajar. O sea, es una manera también de trabajar el recurso y también nosotros tenemos, por ejemplo, estamos realizando unos proyectos que en los próximos días también vamos a hacer posiblemente con nuestro compañero que vamos a decidir el tema de una cancha, de un cerramiento techado en la cancha Cisne en Colombia, en Colombia Acuera. Entonces también es una obra que va a dar dignidad a la agencia del sector y ese va a ser con un préstamo al veto.